En mi primer stream Y vamos a jugar un ajedrez Si señor Uy, no, cinco no Nos jugamos Ya empezamos Empezamos bien A ver Vamos a jugar unos tres minutillos No, please De los que me gustan tanto Bueno gente, bienvenidos Vamos a Acá vamos a jugar un poco de ajedrez Y a hablar de De Jazz Y de la vida De lo que surge No se ponían de qué voy a hablar, pero De ajedrez por lo pronto Bueno, empezamos Con una apertura Desastrosa, no tiene nombre Algo moderno Mega moderno Casi podríamos decir contemporáneo Que lo acabo de inventar ahora Así que Quedamos mal Estamos Perdimos todo el centro Pero bueno Vamos a jugar a tres Este A ver si se juega algo Este O sea Estoy intentando atacarle acá Un peoncito Presionando Un poquito Desde Las afueras del área A ver Cómo desarrollamos esto Tengo acá todo medio Improvisado en la cocina Todo un quilombo Ya nos vamos a organizar No se nace rico Ni se nace sabiendo Pero bueno Se va aprendiendo A medida que vamos Transitando nuestra vida Y Y bueno Nos vamos atreviendo A hacer cosillas Y acá nos vamos a atrever A atacar los peces Uy ya nos comieron otro Miércoles Estamos perdiendo Todos los peones Nos están Comiendo Todos los peoncillos A ver Acá tengo el comercio Sí Lo cual no me gusta mucho Pero bueno Hay que hacer algo Muchachos Hay que hacer algo No nos queda más remedio Uy acá Creo que estamos a punto De abandonar Señores y señores A no ser que Algo Algo Inédito Ocurra Estamos medio Al horno No se se dice Al horno Este Así es Muchachos Muchachos Muchachas Muchachis Chachis Y ustedes ¿Qué piensan De todo esto? Ay mamá Ahora está Observando Cómo va a ser Para rematarme Y va Hay muchas maneras Por ejemplo T4 Se abre todo Ah no Tiene el caballito Colgando Tiene que sacar Primero tiene que sacar Ese caballo Para que lo sacrifica No No sacrifica No No sacrifica Un carajo Che Colgate algo Amigo Amigue Colgate algo A ver Te voy a tomar Come con peón Y no sé Algo hay que hacer Hay que mover Estamos muy Muy adorno Ahora perdemos La dama No la perdemos Todavía Tenemos que correr Miradosamente Se colgó Vamos Se colgó Se colgó Señores Se colgó Vamos Que río Aper Che tofu Aper Entonces Schldire En S El S En Pozo Chacando Entre Chacando Lump rain T cuộc S a la laucha a la flaucha a la flauchinga a la piringola vamos, vamos, cuélgate algo cuélgate alguito por favor te lo pido vamos vamos bueno, ganamos por tiempo de perepino vamos a ver qué tal la próxima partida a ver si como un poquito mejor es que esto es nuevo me encanta no puedo manejar todo el mismo tiempo yo no sé si la música está muy fuerte vamos a bajar un piso bueno, a ver quiero música de fondo pero no quiero música en primer plano usted hace como los podcasts que se puede subir y bajar la música así bueno, ¿qué les cuento por acá? por acá estoy evadiendo lo que tengo que hacer que es escribir la tesis sí, queda congelado nada, qué sé yo estamos acá tomándonos una pausinia una pausinia de esa de esa tezona tecita de esa tecita estoy escribiendo una tesis sobre muy interesante sobre ritmos con el chelo particularmente voy a ver si me comen acá bueno, cuando muevo así rápido quiere decir que se llama pre-move y es básicamente que estoy como adivinando lo que el otro va a hacer y y bueno y como y muevo como automáticamente pero eso es medio arriesgado a veces porque a veces el rival nos juega otra cosa y y bueno, tenemos que ser capaces de adivinar correctamente o si no nos quedaremos en desventaja que nos pueden comer una pieza etc ya por ejemplo yo creo que ah interesante bueno puede ser que esta se abra esta columna no no se abre bueno interesante vamos a abrir el plano no se que hice acá algo raro puse el caballo acá para impedir que vengan con la dama a hacerme un hacke pero bueno la verdad es que me quedé medio no gané la columna ni hice nada no no desatascando la espalda a ver vamos a hacer una a ver vamos a hacer una a ver vamos a intentar un ataque al rey enemigo a ver si funciona este si se despista le da un humate así así nomás le da un humate a lo argentino que curioso ay me viene a atacar acá bueno a lo mejor no le da el tiempo realmente a ver si le da el tiempo o no le da el tiempo esto está donde crees y caballito quiere ir ahí quiere ir acá a atacarme a este peón pero bueno a la torre en realidad y ahora donde vas muy bonito todo pero ah quiero venir con la reina a ver y ahora yo le sacrifico así nomás y ahora aquí los de entonces ya queda con la mierda l enaley así où y en pero ayan Viniste, saliste, vini, vidi, vici, como decía el dicho No venciste, viniste, viste y te fuiste Ahora supongo que ponerme acá Y ahora podemos abrir acá, ¿no? O cerrar Una de dos, abrir o cerrar Esas son las opciones Va, vamos a abrir Uy, estamos con poco tiempo Tengo que mover Ay, 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 estamos con poco tiempo Oh, fuck ¿A dónde vas, caballito? ¿Eh? Me quedé sin tiempo de la nada Che, este internet me funciona No voy a decir malas palabras Ay, Dios santo grido Bueno, perdimos por tiempo A ver cómo estábamos Este Vamos a ver cómo estamos Este Este Uh, pero en la cantidad de cagabas que nos mandamos los dos Mirá ¿Cómo estábamos acá? Estamos a mi chodel Como estábamos acá ¿Cómo estábamos a mi chodel? ¿Por qué estábamos a mi chodel? Este Aquí estábamos a mi chodel Sí, yo creo que el caballo ese ahí fue medio raro Porque no tiene muchos lugares donde ir Solamente para que no venga la reina Que era mejor, era mejor tal vez Desarrollar pieza, ah vení con el alfil acá Bueno era difícil verla, dejar que la torre venga Vení con el alfil acá Y si venía con la reina Si venía acá, hacke Rook a 8 Ah bueno Acá estaba Bueno Vamos a ver si hay un torneito o algo 5.0 started Arena 1500, este lo tengo que ganar Nosotros estamos en 1678 y nunca estuvimos tan abajo Así que, bueno sí estuvimos pero digamos que hemos estado mejor Ah esta línea creo que se puso en moda ahora No sé, yo no entiendo mucho de teoría Pero, uy ya me colgué una pieza Que bien que empezamos Muy bien empezamos Colgándonos todo La vida Bueno Olvídense lo que acaban de ver Vamos a empezar Vamos a empezar de nuevo Entonces ¿Cómo se juega esto? Bueno acá estamos a 5.0 Entonces no hay que jugar tan rápido Tampoco Bueno, yo los primeros movimientos Más o menos Ya sabemos Cómo hacerlos Entonces Vamos ahí Bueno como decía Sí, estos días He estado jugando mucho Pero Realmente Muy mal Así que Vamos a intentar mejorar Concentrarnos La gran dificultad De hoy en día Concentrarnos Capaz que la música Está Concentrarnos Chau Estamos intentando Que nos coma acá Para Para que se abra un poco La posición Y pongo la reina acá Para taponar aquí Que no sé si es una idea Pero Vamos a hacer Me juega Dama Ahí Bueno Entregamos un peón Así de la nada Acá tenemos 5 contra 4 Y acá tenemos 4 contra 2 Entonces ahora Hay que jugar bien No queda otra Ahora viene Con una torre acá Me la va a incrustar acá Y te la debo Ah, pero acá le pongo a incrustar Una Una torrecinha Vamos Sí señor Señor Sí señor Entonces Vamos a incrustarle Vamos a incrustarle todo Eso Vamos a incrustarle Eso Vamos a incrustarle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ayayay, nos colgamos un matecito ¿Cómo puede ser que no hay más perdida hoy? Vamos a poner acá algo ¿Dónde ponemos música? Ah, acá, YouTube Music, Robert Glasper, ¿dónde está? Bueno, ya hemos perdido dos, a ver si recuperamos algo Estamos, pero mal, 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 mal Esta es la famosa India de Rey ¿Cómo puede ser que no hay más perdida hoy? I have missed you to the bone Se colgó, se colgó, se colgó una pieza, se colgó Se colgó, vamos todavía, se colgó, se colgó Sí, 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 sí Y se volvió a colgar otra pieza, sí, sí, sí Estamos haciéndolo, pero pedazos, tío Oh my gosh A ver, ¿dónde podemos...? La estocada final será... La estocada final será... La estocada final será... Tío, yo no sé, tío, ¿cómo tiene pensado sobrevivir a esta calástrofe? A esta calástrofe... A ver... Tío, es que... Ya no, pero con todas, todas, tío La estocada final será... Oooo, ooooh, ooooh... Take me Take me Take me To paradise Yeah, yeah If it's lightning In abatter, then it won't strike Uh-uh You've been heavy on my mind now Fill up with space, switch your time now ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 I don't know what to do But I know what to not do Well, I think he's wrong He's lost The thief is lost ¡Gracias! Creo que si como aca y despues vengo aca, no tiene a donde mover las piezas, se le estancaron las piezas ¿Puedes comer aquí? No me parece mucho Yo creo que si no me parece mucho ¿Qué querés que te diga? No, te puedo vender lo que no hay Se rindió, sí señores Con ustedes Se ha rendido Esto es lo peligroso, ¿no? Empezar y no saber que uno está jugando Empezar a jugar un poco hacia el azar Pero, a veces funciona Ahí vamos a meternos Y bueno ¿Qué si yo? Esto es peligroso, sí Esto, un poco menos peligroso Cool 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 The next song we're going to do Is a song by a really good friend of mine He's actually featured on my Original Black Radio album He co-wrote and Sang a song on there called All Yeah By my friend Music Soul Child It's entitled So Beautiful Thank you Gracias. 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 Got problems with these internet motherfuckers. Gracias. 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 Gracias.